Bien, vamos con el nuevo single de Bisbal, el 10.000 maneras. Entonces, vamos a intentar imitar con la guitarra un poquito el registro de esa mandolina que está grabada en la intro. Esa intro y esa mandolina os sirve para cantaros después las estrofas por encima de ese arreglo, pero es más un arreglo de guitarra solista que de guitarrista que se está acompañando cantando. Entonces, luego os explico cómo hacerlo, hacer prácticamente lo mismo, pero con un registro más grave y para acompañarse cantando. Bien, vamos con esos acordes para imitar a la mandolina. Primero, vamos a hacer un la menor aquí en traste 5, estoy en el traste 5, cejilla en cuerdas 1, 2 y 3, ahí. Y el meñique dedo 4, importante que sea el dedo 4, cuarta cuerda, traste 7, ¿vale? Y mano plana, fijaros en mi pulgar que está abrazando el mástil. Desde la cuarta cuerda, ¿vale? Esta es la primera posición que vamos a poner. La segunda, el dedo meñique se desliza, ¿vale? Hasta el traste 9 y se coloca la posición de Re desde el traste 7, ¿vale? Esa es la segunda posición. Así que hay que practicarse... ¿Vale? Hay que practicarse ese movimiento. Y la tercera posición, bueno, esto es un la menor y esto es un sol con bajo en sí, ¿vale? Tengo el sol y con el dedo 4 estoy haciéndose bajo en sí. Bien, y ahora el meñique se desplaza un traste nada más, deshacemos la posición con los demás dedos y hacemos con el dedo 1 cejilla en cuerdas 1 y 2, traste 8. Y el dedo 3 se me viene a tercera cuerda, traste 9. Es una posición un poco extraña, ¿vale? El dedo 2 serviría... El 2 para taponar sexta y quinta. Codo hacia adentro. ¿Vale? Esta manera de poner estas posiciones es simplemente para que haya una continuidad con el bajo, ¿vale? Para que se escuche. ¿Vale? Entonces, solo puedo hacerlo, solo hay esta manera para poder hacerlo. Bien, ritmo. Eh, taca, suave, taca, fuerte. ¿Vale? Primero suave y luego fuerte. Ojo, el acento va en el 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Taca, 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 taca. Bien, pues se hacen 3 en la, en la primera posición que dije. En el sol con bajo en sí se hace solo una porque es de transición. Nos vamos a esto que es un do, ¿vale? Que no lo dije antes, es un do mayor. Y aquí volvemos a hacer 3. Bajamos y hacemos una en sol con bajo en sí. Y volveríamos a empezar. Es decir, el sol con bajo en sí solo se hace una vez y es de transición para pasar de la menor a do o de do a la menor, ¿vale? Entonces, nos quedaría así. Esto cuesta mucho, tenéis que practicarlo mucho, ¿eh? Fijaros. Vale, hay que practicárselo muchas veces. Bien, en cuanto a la estructura del tema para hacer esta intro, haría. Uno, dos y un abajo. Vale, en ese último do, uno, dos y un abajo. Y empezaríamos ya con lo que sería la estrofa. Bien, pues vamos allá con la estrofa del tema de David Fisbal. Os voy a enseñar a tocar ese arreglo que hemos hecho de mandolina, entre comillas. Lo vamos a hacer con un registro más grave, más orientado a acompañarse cantando. Lo cual no quiere decir que podáis hacer esto. Y antes de correr, olvidar y desaparecer. Es decir, os podéis tocar esa intro perfectamente y cantando a la vez. Pero bueno, para el que no quiera molestarse, con esto por si tiene que estar demasiado concentrado, nos vamos a un registro más grave. Es un la menor, ¿vale? Como lo conocéis. Vamos a hacer un sol con bajo en sí de esta manera. Deshacemos los dedos dos y tres del la menor. El dedo dos sube a hacer bajo en sí en quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo cuatro, segunda cuerda, tercer traste. La cuerda uno hay que tratar de taponarla, ¿vale? Ese sería el sol con bajo en sí que sustituye a esta posición que poníamos antes en la intro. Y caemos en un do mayor como lo conocemos. Y luego hacia atrás, venimos dedo, solo con bajo en sí también, y la menor. Recordad que son tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, uno, ¿vale? Os toco, eso sería la estrofa, ¿vale? Fijaros, uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, uno, ¿vale? Vale, si el meñito os cuesta mucho meterlo en una cuerda traste de tres, pues se puede hacer simplemente el bajo. Pero para que no suene tan grave, ¿vale? Porque lo bonito es que tenga un registro un poquitín agudo para ir más acorde a lo que es la mandonina. Bien, os voy a cantar hasta el puente al estribillo, ¿vale? Vamos allá. Recordad el ritmo, suave, fuerte, suave, fuerte. Si empezáis con el fuerte, os vais del tempo y os cargáis el tema. Entonces, suave, fuerte, suave, fuerte, casi, casi, es un briguí, ¿vale? Vamos allá. Vale, ese último do de mirarnos se hace cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro, ¿ok? Bien, vamos allá con el puente al estribillo. Es cuando dice, no es para mí vivir así, tal vez si es para ti que vas a decidir. Bien, hacemos un fa, seguimos con el mismo ritmo. Es un fa, un sol, un la menor, un do y un fa tres veces más un abajo, ¿vale? Vamos con fa. Yo el fa, en vez de ponerlo así, lo voy a poner de esta manera, ¿vale? Fa, segunda, inversión. Es decir, dedo uno hace cejilla en cuerdas un y dos, dedo dos, tercera cuerda, segundo traste y dedos tres y cuatro en quinta y cuarta cuerda, ¿vale? Podéis probar, hay que hacer cejilla con el dedo uno, ¿eh? Para que suene bien esa primera cuerda. Bien, dos veces cada acorde, fijaros, fa, sol, la menor, do y ahora fa, dos, tres, cuatro, cinco, seis y paramos, ¿vale? Es decir, seis más, perdón, que antes dije tres más una baja, son seis más una baja, ¿vale? Eh, fijaros, con la voz, no es para vivir, vivir así, a veces es para ti, te vas a decir, y entraría el estribillo, ¿vale? Fa dos veces, sol, la menor, así, y ahora fa. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y una baja, ¿ok? Bien, pasamos al estribillo del tema, eh, llevaríamos, ojo, este ritmo se puede sustituir, si os cuesta mucho, por el ladrón que viene, ¿vale? Un ladrón que viene equivale a hacer dos veces el ritmo que estamos haciendo, es decir, el ladrón que viene son dos veces, ¿vale? Para que tengáis la equivalencia un poco, porque este ritmo, si os cuesta mucho, se puede hacer el ladrón que viene durante toda la canción, pero tendréis que hacer la mitad de veces de lo que os estoy diciendo ahora, ¿vale? Bueno, para que no os líeis, vamos a hacerlo siempre, siempre con este, ¿vale? Que es más el groove y la intención que lleva la canción. Bien, vamos con el estribillo, imaginaros. Estribillo. ¡Y tú no olvidaste olvidar! ¡Rescatar, seguir intentar! ¡Five la verdad! ¿Qué decir no? ¡Y tú! ¡Y tú no tienes que evitar un secret que yo! ¡Five la menor! O, O, Fa dos veces, uno, dos y un abajo, ¿vale? Y entraría, ¿vale? Volvería a lo que es la intro. Bien, os voy a tocar un poco la salida, la salida del estribillo, ¿vale? Fijaros bien las veces que hice cada acuerdo, es un Do, un Sol, un Fa, dos Sol seguido, Do, Sol, La, menor, en el O, 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 Fa, el último Fa de no hay por qué decir que no, no hay por qué decir que no, dos más abajo, no hay por qué decir que no, ¿vale? Vale, engancharía con la intro. Y vuelvo otra vez a, uno, dos y uno abajo. Perdón, se muñe que a veces pruebas, la costumbre de la Sol, esto es igual, Perdón, se muñe que a veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y abajo, dos, tres, Daría el estribillo, exactamente igual. Bien, vamos a ver el puente del tema. El puente del tema yo lo que haría es arrastrar los acordes más o menos como hacen ellos, os podéis hacer el ritmo. Para hacer el puente del tema sería, salís del estribillo y imaginaros, ¿por qué decir que no? Seguís en Fa. No duele sin remedio, si lo dejas sin falta, no hay por qué perderlo, dos, sol, que nos te mentira, se está acabando el tiempo, lentamente. Vale, y volvería a lo que es la intro, ya veis que todo gira en torno a esa intro. Bien, ojo a esa transición de estribillo a puente, el estribillo termina en fa, uno, dos y una bajo, vale, para ir hacia el puente, que también entra en fa, hay que mantener el fa varias veces, entonces, cuando hagáis esa transición, el fa lo mantenéis, no hay por qué decir que no, y aguantáis, vale, hasta llegar a remedio, que tenéis que cambiar a do, a, el amor duele sin do, sol, si lo dejas, otra vez, a, no hay por qué perderlo, do, sol, que nos teme, a, se está acabando el tiempo, do, sol, lentamente. Vale. Y luego volvería otra vez en estribillo y el final de la canción, el final de la canción termina con la intro, pero dando un golpe en do, imaginaros. Vale, termina en do. Bien, y listos, es un tema buenísimo para practicar con esas posiciones de funky. Hasta pronto. ¡Gracias.